Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa, caballo le levanta vana, porque es muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa, amor le comprenda, amor en el pasado, ven, 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 ven. Porque en mi vida yo la aprecié vivir así Cuando leía, cuando leía Porque en mi vida yo la aprecié vivir así No te da perdón de mí Pero en mi vida afortunadamente sí El destino se empieza a parado Lo mismo ya cayó, lo mismo cojó No te encuentro lavando Ser imposible, no te encuentro de verdad Por eso un día no cuento así de nada Lo mismo ya cayó, lo siento en ti Cuando leía, cuando leía Porque en mi vida yo la aprecié vivir así Cuando leía, cuando leía Porque en mi vida yo la aprecié vivir así Porque en mi vida yo la aprecié vivir así No te encuentro lavando